Alerta, su tiñe Tlaxcala de rojo. Matan a cinco mujeres en solo dos meses. Se disparan los feminicidios sin que haya una respuesta inmediata por parte de la autoridad. Agosto ha sido el mes más peligroso para las mujeres de Tlaxcala, pues suman tres feminicidios con el ocurrido este día en los límites de Santa Cruz, Tlaxcala y Tesson Pantepe, cuyo cuerpo presentaba un disparo de arma de fuego en la cabeza. Apenas el 20 de agosto, pobladores de Coapeashtra ubicaron el cadáver de una mujer en un terreno de la comunidad de Plan de Ayala, la cual estaba envuelta en una colcha y presentaba signos de violencia. Por si fuera poco, el 10 de agosto fue localizado en Xicotzinco el cuerpo de Jaquín Vázquez, estudiante de la UPTX que se encontraba desaparecida y cuyos familiares acusaron a la PGJE de tortugismo en las investigaciones. Pero no solo agosto fue cruel para las mujeres Tlaxcaltecas, pues en julio, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, hubo dos feminicidios, las cuales también registraron severas huellas de violencia.